Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Aulín Rangel y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Oigan, ya llegamos y tuvimos un problemota porque al parecer no nos iban a dejar bajar las cosas de la mudanza porque no se pueden ir al edificio, pero ya lo arreglamos y nos dejaron el vincito. El carro venía lleno. Ya llegamos. Las reacciones de Emilie al DIPA. Ya tenemos despensa. No tenemos nada que hacer porque estamos esperando a los de la mudanza, vean. Bueno, pues claro, no les hemos enseñado el DIPA. Hacemos un tour rápidamente. Sí, está bien. Entramos por aquí, Tukutu, y lo primero que nos va a enseñar Emilie es... La cocina. ¿Qué hacemos con la cocina? Cocinar. A ver, pasa. Pues miren, aquí tenemos un cajón. Esto es... Un horno para hacer cupcakes. ¡Cupcakes! Esto... Se ve bien. Para que Beli lave los trastes. ¡Ay, hay agua! Acá abajo... No sé, no importa. Acá. Es para que Beli lave nuestra ropa. Con la lavadora que aún no tenemos. Pero... Tú no es la barropa que fuera. Después, seguimos a nuestro comedor sala. Invisible. Invisible. De este lado va a estar el comedor. Y después va a estar la sala. Sí. Aquí va a estar nuestra sala. 50 pulgadas. 60. Vamos al primer cuarto que Emilie no quiso. El primer cuarto... El cuarto de Emilie, que ya lo escogió, lo declaró. Ajá. Mi closet. Mi nueva estantería. Ah. Nice. Es que al final... Sí lo dijimos, ¿no? Que dejamos tu librero. Entonces está triste. Pero ya lo voy a conseguir uno más chiquito. Ay, me trajo por la ventana. Hay bicicleta. La calle de tenis. Sí. Y ya luego está... Bueno, su baño. Y mi cuarto. Que ya hay un buen de cosas aquí. Y el baño mío. Mío de mí. Y el closet mío. Mío de mí. Qué emoción. No me van a caber mis zapatos. En cuanto llegó la mudanza, comenzaron a bajar todo. Y más o menos fuimos poniendo las cajas donde iban a ir. Vean, de verdad. Eran un buen de cosas las que nos trajimos. Esta es mía. No me pregunten cómo sé. Esto es lo de Evelyn. Vean. Son como 10 bolsas. Bueno, pero esta sí es mía. Así que vamos a llevarla a mi cuarto. Estas son mis cosas. Dos bolsas. Y esas cajas tienen libros. Es hora de la comida. ¿Qué vamos a comer hoy, Jifla? Pastéis mordidos. ¿De qué son? De papo con carne. ¿Y este? De papo con carne. ¿Y para tomar? De la llave. Para tomar ahí. Airfryer. Sin dudarte de grabar, deberías de ayudarme. Por favor, puse unas tijeras. Pero es que las tijeras están en un escritorio. Ah, yo tengo unas tijeras. Ya está mi escritorio y mi silla. Y solo falta el escritorio de Evelyn, que va a ir de este lado. Bueno, este cuarto va a ser como el estudio. Por así ya me hablo. Luego ya no habrá terminado porque pensamos cómo decorar. La mitad de acá va a ser como cosas de Evelyn, como dibujos de Ciccoga. Y la mitad de acá, muchas cosas mías, como así. Nada, ya vamos a ver como, pero sí. Yo también. Yo también quiero hacer la estética. Va a ser, no. No, no sé si es. Esperen, vete. Pero sí vamos a empezar a acomodar. ¿Cómo se hace? Aquí. Esto va en el culo. Y también está mi muñeca. Es que miren. ¿No sé qué me gusta la muñeca? Heavily Puff no sabe compartir camas. No sabe compartir algo, de hecho. De que estamos. Aquí tenemos a Heavily Puff. Lo bueno es que esos cajones son de... Todos de ella. Ah, no, ya no llevaron. Tampoco el que me tenías dos en flujones. O sea, ya estoy enseñando que es como... Tenía los flujones, pero... Uff. Papá. Yo les iba a enseñar un poco de magia. Quiero ver si se ve esto. En cuadro. Ah, no, no se ve. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Aquí. No, acá. No, pero no se ve. Oigan, venimos al Walmart. Y... ¿Qué quieres? Solo vamos a comprar cosas para ahorita. Literal y ya. Luego vamos a hacer nuestro primer super. Para que esperen el video del primer super. Y vean, me traje mis lentes, no sé por qué. O sea, estoy en pants. Pero que nunca suelte el flow, chavos. No, no importa. Y el contexto ya hicimos súper más elaborado, pero no tan elaborado porque vamos a hacer un video de el tag del supermercado de nuestro primer supermercado ya cuando tengamos el refrigerador que va a ir por esa parte. ¿Y tú qué tienes que decir, Mateo? El refrigerador que era ahí. Oigan, ya estamos ready. Es el día siguiente, totalmente. Y tenemos un desastre. Literal. Pero tenemos que acomodar todo para que quepa. Y os acomodalo de una manera como, pues, bien. ¿Sabes? De esos videos que están en TikTok de cómo acomodan sus refris y las alacenas. Así tienen que quedar. Buenos días. Oigan, el día de hoy voy a empezar más temprano. Bueno, me he estado temprano ya, la verdad. Pero no voy al gym hasta que no haga ahora sí lo que tengo que hacer porque ya llevamos como tres días aquí y no hemos acabado de acomodar todo y eso no es posible. Entonces, hoy sí vamos a darle con todo. Ahorita desayuné, así que vamos. Bueno, llegaron los paquetes y podría ser el refri o podría ser el microondas que son cosas más importantes o la licuadora. Pero no. Lo primero que llevo fueron los botes de basura. Que por cierto, están en donde se vean. Que por cierto, sí hay un buen de bolsas de basura. Y el que pedimos para la cocina es este. No manches, está difícil. Empecé a acomodar todas las cosas que iban a ir como en el estudio. Básicamente como de algunas bolsas que no copiaron en mi closet y así. Porque hice otro video en el que van a ver cómo acomodamos nuestros closets, la ropa y así. Espérenlo muy pronto en este canal. Y si no se quieren perder nada, también síganme en Instagram. Oigan, pues según ya estoy acomodando, o sea, bueno, que este es el closet que va a ser del estudio. Así que vean, por ejemplo, en este cajón que, bueno, este es el de Emily, se supone que voy a guardar cosas de ella. Pero este que va a ser mío, no sé qué guardar. O sea, es que digo libretas, pero no sé si las libretas sean mejor como que acá o aquí en el cajón, como para que no se vea feo. Pero pues es que también no sé qué voy a poner acá en este espacio. Porque en el cajón siento que puedo guardar cositas como todavía más chiquitas, como por ejemplo esto. Aunque esto realmente estaba en mi escritorio, en este cajón. Pero decidí sacarlo para poner como cartucheras y así, y libretas estas que sí ocupo. Pero no sé. Porque ahora también estoy pensando que quiero poner como una replicita para poner plumones arriba y que se vea más bonito. Pero pues, por cierto, tengo un desmadrote aquí. Vean, esta es la muñeca de cuando estaba, o sea, literal de que recién nacida la muñeca. Me la dieron y tengo aquí una foto recién nacida con esta. Pero vean es lo sucia que está, lo ocupo lavar, pero sí ya. Nos vinieron a instalar un espejo bien cool. Les voy a dejar aquí la cuenta en Insta por si les interesa, están bien padres. Oigan, de verdad, o sea, llegaron y no sabíamos dónde le íbamos a poner el espejo. Pero vean, creo que sí quedó súper bien. Porque la idea es como verte de que desde aquí, o sea, desde el pasillo y pues allá. Siento que sí quedó súper bien, me gustó mucho. Oigan, ya fuimos por el micro... Bueno, llegó aquí, pero lo trajimos, vean, en un carrito que nos prestaron. Abre luz, ya, ya, ya. Ah, esa es la licuadora, según yo. Ah, mi amor. ¡Guau! ¡Burbujas! Una licuadora. ¡Uh! Ya podemos hacer frappes, aunque no tenemos hielo. ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Guau! Vamos a probar el microondas, espero que no explote. Hola, oigan, me traje aquí a Octavio. Estoy obligado. Porque quiero una pistola de silicón, pero están muy caras, oigan. Uno piensa que las pistolas de silicón son baratas, pero no. Me hubiera traído la de mi casa. Pero porque quiero pegar las imágenes y decorar ya. Y aquí hay muchas cosas para decorar. So, vamos a ir a otro lugar para ver si está más barata, pero... Pero sí. Se logró más barata. Y compré también barras de silicón. Y Octavio compró unos chicles. Vean, ya llegó otro paquetirri. Y claramente ya sabemos qué es por esto. Bueno, ¿se dan una idea de qué es? A ver, miren. Let's get better. Yeah, yeah, yeah. Bueno, por si no tenían idea de qué es, es un recogedor y una escoba, claramente, porque tenemos que barrer en esta casa, al parecer. So, ¿se tiene que armar? Bueno, esto. Ajá. Ahora sí, Emily, puedes barrer. Toma. En función, boxing de una escoba y armando una escoba. Y aquí está. Ayuda, estoy en crisis. Y yo, una crisis muy grave. No sé cómo pegar estas imágenes. Las quiero pegar aquí porque estas las tenía anteriormente en mi cuarto. Y ya quiero cambiarlas porque sí voy a cambiar la decoración de mi cuarto. Pero no sé si pegarlas como en esta pared de aquí o en la pared de allá al fondo. Esta de allá. Entonces, ayudazos. Porque también quiero pegar luces LED, pero Emily no quiere que las pegue en su lado. Entonces, no sé cómo lo voy a hacer. Pues, como pueden ver, al final sí pegué las imágenes a Estetik que tenía en mi otro cuarto. La verdad es que creo que me arrepentí un poco porque, no sé, siento que pude poner mil cosas ahí, pero no se me ocurrió nada. Entonces, por mientras, siento que se ve cool. Si ustedes tienen ideas, mándenlas a mi Instagram, por favor. ¡Gracias! 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 ¿Ven qué viene en este paquetote? O sea, ¡está enorme! Ésta enorme para lo que es, porque ya sé que es. Claramente No les voy a decir Hasta que lo vean Miren un bolso de embujas Oxígeno Es rosita ¿En serio? ¿Pero se va a cuinar en el No Ahí se me agarré Sí, es rosita ¿Por qué? No sé, es lo que es ¿Quieres agravarme? Bueno, yo tengo pintura Esta textura me gusta Y bueno, eso fue todo por este video Aquí se cierra pues Este clip Esta segunda parte Pero acuérdense que vienen más partes De toda la mudanza Porque pues Claramente no hemos terminado Y nos falta un montononon Así que síganos acompañando En este bonito proceso Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campana de notificaciones Porque si YouTube Te puede notificar Cuando yo suba un nuevo video Los amo Gracias por estar aquí Bye